...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...há formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...ha formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...han formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ...há formado a tu imagen, a mi mirar, ¿cuándo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!